El presidente de El Salvador y el ministro de Salud han confirmado este martes un rebrote de COVID-19 en el país. De acuerdo a cifras del Estado, el lunes 12 de octubre, 139 pruebas PCR resultaron positivas, siendo la cifra más alta desde el 25 de septiembre pasado. El titular de Salud atribuyó el repunte de la transmisión al incumplimiento de medidas de prevención en la vía pública. Hemos visto cómo en los diferentes municipios se está iniciando una actividad deportiva, pero no se cumplen los protocolos, no utilizan la mascarilla, no hay un lavado de manos con agua y con jabón, no existe un distanciamiento social y esto precipita y puede generar ese aumento de los casos. Otra parte importante es las diferentes actividades que se realizan como parte de recreación. El hecho de que volvamos a tener una nueva normalidad no implica que no se cumplan los protocolos de bioseguridad, no implica que disminuyamos o que relajemos las medidas ante esa situación. Llamamos a los diferentes sectores, en este caso al transporte público, como se comentaba, llamamos también al sector que se encuentra en las diferentes zonas del territorio, en las zonas turísticas del territorio, que debemos verificar ese cumplimiento de protocolos, que debemos intensificar las medidas necesarias. No obstante, a la vía se veró que el sistema de salud nacional estaría preparado si los casos positivos continúan al alza. La población salvadoreña puede tener esa tranquilidad. Tenemos un sistema de salud el cual está preparado para atender una crisis sanitaria en relación a una enfermedad infectocontagiosa, en este caso el coronavirus. Tenemos más de 2.000 camas disponibles en la red nacional de hospitales para dar esa atención necesaria. Está activado el sistema de emergencias médicas a través del call center, el cual a través de una llamada al 132 pueden recibir de manera inmediata ese seguimiento y hacerles desplazar el kit de medicamentos para síntomas leves, con lo cual nosotros tenemos ese respaldo para poder brindar a la población salvadoreña.